Bandera de la patria, símbolo sagrado del salvador, te saludo en reverente las nuevas generaciones, algunos te curan, otros te escribimos canciones. Dímelo Kim Flip, oye Fabri, suelta este volado. Ahorita lo soltamos. Fabri, el androide, Fabri el androide baby, el que no cante, es porque no es salvador. Mucho respeto, vengo a hablarte del mejor país del mundo. Vengo a hablarte de mi tierra, este es mi país, el salvador. Dice, donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador. Desde que nací, hasta que muera, yo soy de aquí. Y quiero que me entierren, en el pueblito donde yo crecí. Estaba pa' El Salvador, yo soy salvadoreño de cora, de los que mueven el ator del lote como yo se lora. Siempre miraré al vulgarcito con cariño, este país donde los panes son mataniños. Aquí no hay tramposos, solo truqueros. No hay mentirosos, pero hay muchos pajeros. No hay más placer que tomarse una mariscada en el Mahahual con un balde de polarizadas. El único país donde el presidente usa cachucha. El país que en octubre adorna el cielo con picucha. Hay tantos momentos que de mi mente no se borran, lo quince de septiembre viendo a la cachiporra. Sí, toma esta canción patria querida, es mi corazón el que se inspira. Lo que siento por ti es un amor tan profundo. Mi tierra sagrada es la tierra del salvador del mundo. Este es mi tierra, este es mi país, el salvador. Esta es tierra de barro y lo bajo. Donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador. Desde mi tierra de barro. Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Acázame el chorute. Y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Directamente desde el suelo. Dice, esta es tierra de cracks, tierra de guerreros. Trabajamos bajo el sol porque azul es nuestro sombrero. Esta es tierra de flores como los hermanos y la ruta. Échamele más leche a la minuta, estoy jugando. Ponte niña, ponte. Aquí te lleva a las iguanavas y andas solo en el monte. Si no te pones buzo te agarramos de base. Somos aguacateros pero también tenemos clase. El país donde los buses son naves espaciales. Y por dentro centros comerciales. Aquí es donde surgen las bellezas del arte. Es que no hay suficiente letra en mi corazón pa' dedicarte. Esta es tierra de garrobos y kuzucos. Aquí se comen frijoles, hasta en el atolchuco. Este pueblo se levanta mil veces cuando cae. El mejor país del mundo según la RAE dice. Esta es mi tierra. Este es mi país, El Salvador. Donde todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Y desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Vengo a hablarte de mi tierra. Este es mi país, El Salvador. Donde todo te queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Fabri, el androide. Directamente desde la tierra de los artesanos. Y lo vasco en la casa. El talento de barro. De King Flip. Con mucho respeto y con mucha humildad. Esta canción no es de Fabri, no es de King Flip. Esta canción es de ustedes. De todos los salvadoreños. Esto es mi tierra. Oye, Renberto. No te jueves. En mi equipo todavía no hace falta uno. Venite.